Sí, sí. Y te hacen alucinar y como el humo llevado por la brisa fui cambiando de lugar y conoció nuevos amigos que hoy son difuntos, los que inhalaban un polvito blanco para bregar cualquier asunto y todo iba bien supuestamente le parecía muy normal hasta que un día su cuerpo comenzó a temblar. Llamó a un amigo suyo, llegó hasta su casa y le trajo remedio, le dijo prueba esto si no quieres irte rumbo al cementerio y a las 72 horas de haber consumido aquello hubo en él la necesidad de hacerlo de nuevo. ¡Gracias a Dios por su victoria! Estamos aquí esta noche con el calor del Señor porque afuera está bien frío. ¡Gracias a Dios! ¡Adiós! ¡Gracias a Dios! ¡Adiós! ¡Gracias a Dios! ¡Adiós! ¡Gracias a Dios! 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 Hoy quiero hablarles con toda sinceridad, porque hoy todo es diferente Tú has cambiado mi vida y me sanó las heridas, hoy todo es diferente Desde mi alma, mi corazón y hasta mi mente, hoy todo es diferente Mi recompensa es mi salvación, hoy todo es diferente Yo no soy el mismo por radio ni por la televisión, hoy todo es diferente Porque Cristo me cambió el corazón y la mente, hoy todo es diferente Y yo quiero cantarle en esta noche a Chicago a mi gente, hoy todo es diferente Antes la gente me decía que me tiraban la puya y tú ves, hoy todo es diferente Ahora me dicen, domingo era lo libre a él, hoy todo es diferente Y yo me siento bien chévere y orgulloso, hoy todo es diferente Y les digo a todos los alceros que se vive a Cristo es hermoso Porque en la droga ni en la bachata no encontrarás este gozo El Señor me puso, mira, me cambiaste el rostro Cuando me ven en la calle me dicen, estás diferente, pareces otro Porque yo sé que Cristo cuando te cambia lo hace y es muy bien Y si te hacen cuantas sin cuantas, Jesucristo te da cien Y Jesucristo me cambió, por eso quiero testificar Si hay alguien en esta noche que tenga la necesidad, Cristo no va a cambiar Cuando me ven en la calle, Cristo que te suple, Cristo te mantiene, Cristo te dirige Cuando me ven en la calle, y los cristianos me decían, yo domingo muchos años te lo dije Cuando me ven en la calle, yo no le hacía caso y tuve que estar en la calle Cuando me ven en la calle, pero ahora yo me encuentro gozando con nuevos detalles Cuando me ven en la calle, yo soy el que te gato como me dese a toditos en el conto Cuando me ven en la calle, ahora yo me gozo como ya soy en su cuerpo Cuando me ven en la calle, está bueno ya, si le digo mira pa' allá Porque el que no tiene Cristo, muchachita, yo te digo no tiene nada Y tú comienzas a vivir el día que conoces ir al Señor Y si le vas a temo, va con Cristo amarilla Porque la gente me quiere, porque la gente me escucha Y esa gracia me la dio el Señor, ese no soy yo Yo te leo hoy la victoria, pues voy a Cristo en la gloria Como soy ya un artista, estoy arriba en la lista Ese guillene mamiro te dijo que se me quita Porque me santó mi alma, mi cuerpo y me dio mi voz Yo tengo la misma familia, los mismos dedos Yo tengo la misma familia, los mismos dedos Yo tengo la misma familia, los demás no me escribes sinceramente a ti Todo lo que me carema ya se sigue en ese marcado en tu corazón Quirko imagínate pueblo a ti te quiere escribir el que el mundo Porque digo abrazar esta gente fue lo que vivía No es la derecha no levanta la fe No te create la tierra y el son ofrust Chirko que no son cristianos Que es la misma bombilla Música No te crees que yo siento hermoso porque hice la hora de Corlaón Pero es la fama, amigo, me va a ser mejor que nadie Porque antes yo tenía fama y estaba tomando basura en la calle Pero que no me canto, me fue subido por mi detalle Solo esto se la orden de calentando, chaya tu corazón Solo esto te devuelve la conciencia, tu mente y la razón Solo grita que se cobrime pa' tu alimento y te pones a sol Y luego que le pasó, sin grito o no a Sansón Porque creía que su propia fuerza no podía ir por el mundo Porque el grupo de tierra siempre murió el hermoso Cuando en esta noche se puso, aquí se acabó el anuncio Para los fuertes de la vida Aquí seguimos palabras de aliento Yo soy testigo del poder de Dios ¡Diferente! Gloria a Dios, este aplauso para el Señor que se oiga Quiero trazarme la vida llenando la toda Quiero trazarme la vida llenando la toda Clamando hacia el cielo por mi 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 Y ahí tú estás Y yo lo siento mejor Y tú estás mejor Y yo lo siento mejor Y tú estás mejor Y yo lo siento mejor Que viví en la maldición Y yo lo siento mejor Y yo lo siento mejor Y yo lo siento mejor Y cuando estás, yo me gozo de esa paz que tú me das Amado mío, amado mío, yo Me viví allá en mi tristeza, el mar que me da la vida El agua de mi sequía, amado mío, yo Me viví en la inundicia, lleno de melancolí Muriéndome de agonía, amado mío, tú El fuego que me acaricia, el mar que me da la vida El agua de mi sequía, amado mío, tú Siempre a Dios alabaré Al que me da la vida, el agua de mi sequía Aquí me da demostrado que Dios no hace porquerías Al que me da la vida, el agua de mi sequía Que yo iba a estar en hipopélicos aquí en Chicago Eso Dios ya lo sabía Al que me da la vida, el agua de mi sequía Cantando a los siervos de Cristo Porque ese es la gente mía Al que me da la vida, el agua de mi sequía Estás a tiempo, tienes tiempo todavía Al que me da la vida, el agua de mi sequía Pero hazlo ahora, compañero Porque puedes ver la noche, nadie te asegura que verás el día Al que me da la vida, el agua de mi sequía Dios me limpió, todo mi ser y la mentira en que yo vivía Al que me da la vida, el agua de mi sequía Al Cristo nadie lo engaña, dijo la mía no me salía Al que me da la vida, el agua de mi sequía Yo soy la mujer Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía Vente, leete la biblia y deja a esa palomería Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía Ya voy a escuchar música cristiana La venden en todas las librerías Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía El domingo pa' la iglesia, antes de la panadería Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía Eres el pan, eres el pan, tú permaneces Mientras otros vienen y otros van Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía Es un Cristo el que te salva, el que te limpias con el alma Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía La vida es mucho más buena Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía Y pa' que me da la vida, el agua de mi sequía El agua de mi sequía Ya yo conozco que es la tarima y las personas que vienen a amenizar fiestas bailables o lo que sea, ¿verdad? Tienen como ese swing, pero al yo decir eso quiero saludar a la gente de Cuba, especialmente a Cari, a los mexicanos, a todos los latinos que se encuentran aquí. Y a los que no son latinos, porque ustedes le traducen, le dicen que yo le dije Dios le bendiga. Pero estoy bien contento de que se me haya dado esta oportunidad. Ustedes saben que yo todavía estoy cantando para el mundo secular. O sea que estoy en aquel ambiente también, pero vivo agradecido de que Dios me ha dado la oportunidad de bajarme de la tarima y que no todo el tiempo es, vaya papi, no es nada, tú sabes, no todo el tiempo es eso. Hay mucha aflicción, hay mucha necesidad y yo cuando me bajo de la tarima, desde que yo me convertí, los elogios hacia mi persona son totalmente diferentes. Bueno, siempre hay una u otra que se zumba con cositas, pero la mayoría del tiempo estos son los comentarios. Mi hijo está pasando por lo mismo que tú anduviste haciendo, mi hermano tiene sida, esto ora por mí. Yo te conozco, yo te conozco, yo te conozco, desde hace tiempo y tú bien lo sabes, de discusa cambias de rostro, te conozco, yo te conozco, yo te conozco. Me tiraste contra el suelo y me dejaste por muerto, costerrado en agonía, entre fracasos y desconcierto. Yo era tan amante levantarme, tropezaba y me caía, paralizado impudente, insuficiente y sin viga, yo solamente existía. Acobardado, juntado, inseguro, asuntado, sin la turo, no leño, te he desechado. Acobardado, atrapado en un sueño de humo, pero por fin he despertado. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin turo, no leño, te he desechado. Acobardado, atrapado en un sueño de humo, pero por fin he despertado. Yo, hoy vengo a darte batalla, con el campeón de campeones, el que me lumba en playas, igual de los cinsamocores. Vengo acechándote el paso, traigo la espada y la mano, en defensa de mi raza, y todos mis hermanos. En defensa de mi raza, y todos mis hermanos. Yo te conozco, yo te conozco, desde ese tiempo hoy tuvimos a oír, y todos mis hermanos cambias de rostro, para engañar a la humanidad. Yo te conozco, yo te conozco, y sé que tú no podrás conmigo, porque serán muchos los llamados, pero somos de los escogidos. Oye, lo bien conmigo, tú no podrás. Cuando se está muy escrito, somos más que de siempre. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin tu amor, porque lo malo que duele en el ayer, eso es cosa del pasado. Escucha bien conmigo, tú no podrás. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Camino como un guerrero, le llaman el invencible, gestión todo poderoso, que restaura lo inservible. Escucha bien conmigo, tú no podrás. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Yo estaba asustado, yo estaba asustado, y me pasaba en la noche, pero Cristo vino a darme vida eterna a mi hermano. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Yo voy recomiando a la juventud, cuando voy a todos los lados, que no mientan a sus padres, porque Jesucristo te revela. Oye, mire, estás mangado. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Y a los padres como yo, y a los padres como yo, si queremos tener en nuestro hogar felicidad, ahí tiene que existir entre nosotros fidelidad. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Yo digo, servirle a Cristo es de maravilla, y no creo en el adulterio, mira que es eso algo serio. Si te cogen con la chilla. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. No resuelve eso, arrepiéntete que estás a tiempo. No uses tú la violencia, nada tú vas a rellar, ahí sacando la cuchilla. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo. Porque Cristo es un ser maravilloso y te trata de maravilla. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Yo no sabía qué es servirle. Acobardado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Mejor, mejor es que no te conozca mucha gente, y que conozca el Señor, porque todo te irá mejor, y cambiará hoy tu mente. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Yo prefiero que seguir cantando el Señor de los milagros, ese que murió en la cruz. Oye, porque Jesucristo quiere que te salve tú. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Un hombre que nunca se vio pegado, ustedes saben lo que es resistir muerte en la cruz a los treinta y trae esa palabra que no me engaño. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Por más que te quieran en la tierra, oye, me prenda, querida, que salga allí con tu pena, pero si son amigos tuyos, dile que de por ti do la vida. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. Nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer, eso yo lo aseguro. Nadie te ama tanto como Jesucristo el campeón, Jesucristo el número. Acobardado, frustrado, inseguro, asustado, sin futuro, morir, no hay desechado. No esperes más en este letargo, y ven a los pies del Señor. Métete en la oración y dirán, ahora sí tú estás en algo. ¿Dónde está el equipo de ganadores de Cristo? Que salga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise the Lord. Eso es así. Porque tú sabes que no puedes conmigo, hay un hombre siempre reza mi hermano y un amigo. Porque tú sabes que no puedes conmigo. ¿Dónde están los alceros de Cristo que sabían esa clave? Ah, 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 ah. Si en la fiesta nosotros nos paramos a... A gritarles mi crespo, a Domingo Quiñones, a Letegarro, a Tony Vega. Esta noche vamos a hacer una clave para el Señor que se escuche en el cielo. Vienen todas las veces. Ah, ah, ah. Andy Guzmán. No, 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 no. Talento de Dios de Puerto Rico. Andy Guzmán. No, 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 no. No, 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 no. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Porque tú sabes que no puedes conmigo. Estoy muy bien. Gracias.